Ánimo siervos, ánimo en la obra del Señor Ánimo hermano Gilberto, no te desanimes hermano Dios está a tu lado, le amamos en el nombre del Señor Le amamos a la familia, pausa aquí Desde Fuera y Bartolomé de las casas Y la gente de los Estados Unidos Bendiciones familia Aleluya Claro que sí mi hermano Adelante con el Señor Predicadores, evangelistas, solistas Con la Biblia en la mano Yo predico el Evangelio Levantando alma triste Porque Cristo me salvó Con la Biblia en la mano Yo predico el Evangelio Levantando alma triste Porque Cristo viene ya Pronto me entró A llevarte conmigo Pronto me entró Te coronará Adelante Ministerio de Alabanza Gracias oh Dios mío Aunque al diablo no le guste este ministerio Pero yo te seguiré cantando y predicando A través de estos cantos Sea de muchas bendiciones hermano Te animo a seguir adelante Gracias la voz del Espíritu Santo Gracias hermano Ánimo en el camino del Señor Gracias producción, música, éxito El Señor me lo bendiga El Señor me lo bendiga Con la Biblia en la mano Yo predico el Evangelio Levantando alma triste Porque Cristo me salvó Con la Biblia en la mano Yo predico el Evangelio Levantando alma triste Porque Cristo me salvó Cristo vendrá Y yo predico el Evangelio 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 Gracias hermano, gracias familia, gracias sierva del Señor A seguir adelante, a seguir bataleando Porque Cristo está contigo, en los momentos tan difíciles Nunca se va a abandonar Gracias 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 En mi vida